Buenas noches, momento en Noticias TRT de conocer el contenido de La Nación de este viernes 10 de marzo, Día del Médico. Llegó harina de maíz a 840 bolívares el kilo a comercios de la zona fronteriza, largas colas para adquirir productos regulados. En peligro, salud de 80 niños en Capacho Libertad por rebosamiento de pozo séptico en escuela. Presentamos todas las aristas sobre el procedimiento disciplinario al estudiante de la Universidad Católica acusado por las protestas. Hablan las autoridades. Dicen que las decisiones a Carlos Prada están apegadas a reglamento y que el joven está actuando en contra de la normativa y no ha seguido los canales regulares. Estudiantes de la UCAD ayunaron en solidaridad con su compañero. Y se defiende el universitario. Afirma que no es culpable de lo que lo acusan. Preparativos del cincuentenario de la coronación canónica. Este viernes, de visita en Palmira, la imagen original de la Virgen de la Consolación. En política, la renuncia a acción democrática del alcalde de Capacho Nuevo y presidente de la Asociación de Alcaldes para enrolarse en las filas de voluntad popular. Después de más de 40 años en la militancia blanca, Jorge Galeano se puso literalmente la camiseta naranja. En la sección de deportes, manda el clásico mundial de béisbol. Venezuela tiene como primer rival a la poderosa selección de Puerto Rico. Y en materia local, Táchira mostró clase en nacional de marcha disputado en Mérida. Sucesos abre con una nota de seguimiento. Presumen venganza en asesinato de la mujer en su casa en Colón. Estaría dirigida al hijo, quien recientemente se mudó del Táchira. Y liceísta de 16 años falleció al ser arrollada por una gandola en el municipio Samuel Darío Maldonado. Encuentre más noticias en la impresa y en lanaciónweb.com. La Nación lo dice siempre. Hasta mañana.